...tenerlo por acá en este concurso, abogado y versiador William Felizola. Les habla William Felizola. Voy a participar en el concurso de Olímpica con este verso en homenaje al señor y desaparecido delante Jorge Oñate. Dice que después de Dios, oiga lo demás son santos, así considero yo a Jorge Oñate en el canto. Hombre que engrandeció tanto, este bonito folclor, nació con la convicción de siempre ser el primero. Inmortal seré el jilguero, grande en su generación. Inmortal seré el jilguero, grande en su generación. Ante todos ustedes, en nombre de Olímpica exterior los agradecimientos.